Oye, y en ese matrimonio, Gloria, te toca enfrentar quizá uno de los momentos más duros de tu vida, ¿no? Y tiene que ver con la muerte de tu pareja, la muerte de tu marido, y donde, producto de un accidente que uno podría considerar... Estúpido. Estúpido, doméstico, situaciones de las cuales ninguno de nosotros está ajeno, él se atraganta con un pedazo de carne y muere. ¿Sabes qué? Yo siempre pienso, porque Jorge era muy cáustico, era un tipo que hablaba muy poco, si nosotros hubiéramos estado viendo un noticiario y hubiéramos visto esa misma noticia, pero no, nadie se puede morir así. Y él se murió así. Y no hubo nadie que le pudiera hacer la maniobra de Himlich, que es la que te agarran y te hacen esta contractura acá en las costillas para expulsar. Para expulsar ese bolo de alimento que te estaba entorpeciendo la respiración. Pero fíjate que, bueno, fueron 22, 23 años con él, de dulce y de agrás, pero le tengo el recuerdo más hermoso. ¿Tú estabas ese día con él? Bueno, yo llegué a la clínica, a las una de la mañana me llamó mi suegra y me dice, Gloria, me dice, vente a la clínica porque Jorge está mal. ¿Cuál fue el contexto de esta comida? ¿En qué estaba? Él estaba conversando con una persona, pero él había estado en un almuerzo y después de ese almuerzo, donde se habían tomado unos tragos, él salió a comer y él no fue capaz de reaccionar ante lo que se comió. Y ahí no hubo nadie tampoco que reaccionara para ayudarlo. El hospital militar estaba al lado, o sea, estaba a tres cuadras, puesto fue en el bosque, y lo llevaron a la clínica alemana, pero ahí ya tenía 18 minutos sin oxígeno en el cerebro, por lo tanto, ya no había mucho que hacer. Y cuando mi suegra me llamó, yo ni siquiera pregunté, yo partí a la clínica alemana y llegué allá pensando que Jorge había chocado o algo parecido. Y me dicen abajo, no, señora Gloria, me dice, está en la UTI. Y yo quedé, plop. Y de ahí, nunca más, de ahí estuve con él, le ponía, me acuerdo, unos fonos, le cantaba. No hubo forma, nunca tuvo vuelta. Nunca tuvo vuelta. ¿Tú recuerdas, Gloria, cuál fue tu última conversación con él? Sí. Te lo pregunto porque una muerte tan inesperada, tan abrupta, donde no tienes tiempo de nada, no hay reacción alguna. Sí, ese es el tema, que no hay reacción alguna ante un evento así. Y tampoco la gente, hoy día salen 100 que le habrían hecho algo. Yo le habría puesto un lápiz, acá, yo le habría hecho esto otro, pero en el minuto no hubo nadie. Paréntesis, qué importante, Gloria, saber esto casi como utilidad pública, porque insisto, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Sí, mira. O sea, ¿cuál es la maniobra que se debió haber realizado y que nadie atinó? O sea, alguien se ponga atrás, lo agarre de las costillas y le haga un empeño, o lo ponen contra la silla, de la espalda de la silla, y lo empujan, para que realmente pueda expulsar el... El alimento. El alimento. Oye, nunca he hablado de esta televisión, porque no es un tema que me guste. Me imagino, Gloria. Pero, 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 ¿sabes qué? Porque, sí, ojalá pudiera ayudar a mucha gente que le pasa esto, que de repente, o lo que comen, el pedazo de carne es muy grande, o qué sé yo qué, y no alcanzan a reaccionar, y no hay nadie que se atreva. Tienen que hacer eso, tienen que agarrarlo de atrás y apretarle fuertemente acá, subirle esta parte de las costillas, y eso. ¿Sabes lo que pasa, Gloria? Que cuando, cuando uno ama la vida, digamos, y te enfrentás a situaciones tan estúpidas, absurdas, inesperadas, una muerte de esta naturaleza, uno se queda sin piso, digamos. Sin piso. Uno se queda sin piso, no entiende nada, no sabe a qué aferrarse, porque, porque finalmente no tuviste ninguna posibilidad de, ni de despedirte, ni de cerrar el proceso, ni de ponerte al día en ciertas cosas pendientes. Y al mismo tiempo estamos hablando de, de una situación que parece tan evitable. Exacto, y ¿sabes qué pasa? La impotencia que debe generar. ¿Sabes qué pasa, Ignacio? Que hubo un programa de televisión en donde me invitaron a que yo me hiciera, que yo conversara con él. ¿Himnosis? No, era como que una persona que hablaba con gente que había muerto. Una médium. Y claro, y yo, me negué, me insistieron mucho, y yo me negué porque, en el fondo, son muchos más las cosas que yo no quiero saber, que las que quiero saber, que las que ya sé. ¿Por qué razón, Gloria? Porque, como dices tú, lo acabas de decir, quedaron muchas cosas pendientes. Fue una relación muy larga en donde quedaron muchas cosas en suspenso y que nunca pude cerrar. Entiendo.